Buenas noches Y mira nada mas Esta noche La batalla del 5 de mayo Panelo 97 En la zona sur Para ustedes Bienvenidos hoy Este es el favor de Panelo 97 Fonelodo Chicano Tini Fonelodo Chicano Tini Y vamos a saludar a la gente El sonido llamao sonido Combo estéreo Enoque no Sonido a la sombra Sonido Chibone Celeste Y vamos a ponerle sabor a esto muñeco DJ Sabo San Martín de Xmenuca La rojera solidera El famoso zapato Paquito Ruiz Uno y dos El famoso Paquito Para Cucho la Maléfica Llegó la bella Londra Dice Ahora Llegaron y pides de sabor Para turo de sabor Carapel y dichas son Viñadita Para José Paquita Once Comitos con nidos Para el salón de Arturí Para más competidas que a mi Moliendo iguales La hermosa bella plus Dice Sabo Para los sonidos de soñe La Chibita Junior Los chalitos con fredis Y bailar con la noventa poniente Ahora Para mi padre Para mi padre su boyquita Y siempre contigo Marcito Perros calles caros Balmones de sur Dice Ahora Para el noventa y siete Los chavalos cincuenta y siete Para besos amor y gili La famosa esa Es Luis Chom Su pequeña Camila Tienes amor y dulce Y siempre con la baria Saludos para el nene de sabor Sonido de mafia XQ Tiene el riego Chupada 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 Para el verde rico comala La bella china La hermosa vecina Para el cabechero y sabor de piedra Venenosa Y siempre con la baria Para mares pequeños Gendia Y sabor calle Y la verdad mil amores, para Dilemon Dragón y la maestra Giles Y sonores Ake, hay sonores Diego, para Chela y Pagni y la Malicio Angie Rojas, las gironas oficiales, para Turo de Charol, la hermosa Chiquis Sabran que esto no estoy por acá, aquí les daquinos, la pepona, mis barras del mar A la maestra Giles, el coche y rubi, el loco siempre paña, para Dijos Delito Patio, para Dijos, Amor y Llega, para el hermoso y el soporte cromo Cuatro, seis, volvete, a la morita y unión, su pequeña maletita Los jugadores de la Nive, delizad Sabran, a la maestra Yachty, la mamosa Marlín, la ciudad de México Bienvenido a la baña, y se ve con la palla Los mazos, los mazos, los mazos, los mazos y los mazos Y el sabor, los mazos y la mazos, el sabor, los mazos y el amor Para Armando, Diablo, Ciguarios Y el mazo, paña, 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 paña Y el famoso El famoso Cesarín Y su esposa Alejandra Y Zapata de Santa Pata Acatila Y la gente de Zapanapa La ciudad de México Y se me llama Hay una banda de chale Organiza el espelda Y la bella papi Buenas noches Para el miel es de sabor Para el miro más cosido El gocello de rellán Para los monjes laquitos 82 Para el maño es de polguicet Para el maño es de polguicet Para el maño es de polguicet Para el miro es de polguicet Para el maño es de polguicet Para Kevin y la suelita Para el miro es de polguicet Para los monjes de los monjes Y el famoso Chavo Manita Y el amor es de polguicet Ahora yo olvido Yo olvido Pero se le gola valia Si se enoja Pues ya ni modo Para los monjes de Pequita Matías La mano es de polguicet Para el coño de balcones Para los de este maquisita Y siempre con la maña ¡Santive! Chavo y cuero Para el chucho Para el chucho Para el chucho Para los monjes de chonac Para Ori Sarayez, bienvenida a Ori, desde Chorula, cuando tengan un peludo, siete voces clave, famosos rucosos, para Jorge Yemi y Demi Milón, para Jesús aquí, el mar de Azahel, la chamaquia al reverde, y el famoso marquete, y gracias a Don Marcito, por hacernos bailar, con tu voz y te conviene, te llevamos en la pente, con tu ritmo y tu sabor, te llevamos en el corazón, los peludos a Bultempe, para Jorge y Toco Julio, el Pente, para vos comemos el riquero, para el chalecho, sobramos chicha, a mi chama, los frígados del sabor, para menos doble choricito, dice, el famoso páñalos, los perros de la, para el mundo de Chorula, 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 ahora, soñar no cuesta nada, de sus torres, para el año 82, para Miguel Rodríguez de Cheneza, Maríbal de Chimalhuacá, llegó la bella Barbie, la Barbie, desde la ciudad de México, dice, Anón y el sueldo de sabor, para Gasper, desde Cerros, esta noche, el impresionante, saludo Fania 97. Gracias. Gracias. Gracias.